Scorpion, es este mira, vamos a jugar el 2 Uff, rolón mira, como me encanta esa rola Hace 500 años, Shang Tsung fue tasajeado por el reino de la tierra Con la ayuda de Goro, ah no man, no me dejes leer Logrando el control del torneo Shaolin, el trató de chingarse las escalas del orden Ah mames Ante su ejecución y por la muerte de Moro, de Goro, perdón Sung convenció a Shao Kahn a mames El plan de Shang Tsung es ahora atraer a sus enemigos a competir al Outworld El combat continúa Dice donde se descarga ese Mortal Kombat Collection Este, está en Xbox 360 y Play 3 me parece Raiden Raiden ¿Alguno? Scorpion Scorpion No, con Scorpion ya estoy a gusto Este ya está más difícil, este más al combate Me mama la voz Y no lo agarre Punta madre ¿Por qué no jala? ¿O era tres veces? A ver A ver, ¿les parece? ¿Les parece si... Checo, es que... ¿Lo hice mal? No, si es... Si es abajo, adelante, adelante Aquí se empieza a poner perro, güey Ve, ve Pinche juego Ya se empieza a poner perro El hacker dice Ve estas mamadas Ve, ve, ve Nomás, ¿cómo me puede agarrar tan cerca el güey? Aquí es donde empieza a banquear bien, ojete, güey No se, no se deja agarrar el güey Ve, esa mamada ¿Cómo chingados me agarra cuando yo estoy dando un chingadazo? Ya Aquí ya te empieza a pedir monedita Sí, güey, bien cabrón Afortunadamente Mira, mira Y es que ahí Mucha gente me dice Pero acércate más Es que si me acerco más Me da miedo que le das nada más el codazo y ya, güey Y tampoco es acercarse tanto Porque el güey me... No mames, ya no lo agarro, güey No mames Esa mamada A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Venga Ve, ve, ve Ve, ve Esas mamadas Aquí ya has hackeado el pinche juego, güey Ya aquí los güeyes ya no se necesitan acercarse para... Para agarrarte, güey Aquí Aquí ya hee A ver Aquí ya no se necesitan acercarse para... No, 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 no... Da, güey B Mamá Todavía ni llegamos Dice pinche telepatía chingadazos Exacto, güey Pinches juegos diseñados Para sacarte monedas, güey Es lo que no me gustaba tanto de Mortal Kombat Que era más maña que realmente Habitita, siento yo No mames Dice y medio Chingada Ah, cayó Mírala Ah, madre Me están rompiendo mi madre, güey Está chipeado Dice Mortal Kombat siempre se me hizo bien difícil el 2, güey Nunca lo he podido pasar así Bien, pues Es como el Kino Fighter 94 y el 95 A veces cae, a veces no Que tortillería estás, dices Era tres veces Uno, dos, tres, sí Tú, 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 tú Oh Round one Fight Well done Get over here Oh 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 Round two Fight Oh Oh Chimonequina, chipeada, señor Oh 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 A ver Un, dos, tres No mames No sale Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sí, güey Round one Hijo de la chingada me agarro Ah mames Me maman los biches gritos Dice por acá no seas trabalo Pero es que no mames Si no los trabas No te dejan en paz Hijo de la chingada No mames que no le di Que mamada Vámonos pa' abajo Prueba hacerlo del otro lado Dice Dice El fatality que está haciendo es de escenario No es el de Scorpion Le meten un piche Una bajazo en el gogote y lo partan a mitad Un pecho Dice pendejo Se me acabo el escenario Que número de pelea es Es la 6 creo Pelo wey Hijo de la chingada Como adivina el wey Toma perro Toma perro Mamón ¿Cuál es la chingada wey? Ah Block Ah Ah Pienche No mames Esa mamada Me interrumpió el piche poder Pienche Go hackeado Pienche mono Adivina los Adivina los pinches movimientos Que voy a hacer wey Ve wey Ve wey Como es posible que el mono sepa que voy a hacer wey Ve Ni me hace fatal Y si no vale Caldeos el juego Leo Barrón Saludos Y en ese tiempo Los pinches juegos estaban diseñados Para sacarte Este Monedas wey Y este juego como me mama Pero me caga Lo injusto que es wey Si estás dando un golpe Y un poder Y el wey te agarra a distancia ¿Cómo chingados haces eso? Opa la madre Si es un pinche bot Bien trabalón Ve 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 Sus mamadas Y cuando empiezas a hacer El mismo movimiento dos veces A ver depende ¿A dónde vas? ¿Dicen si eran diseñadas para eso? Si, 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 si Si, tal cual Si, pico a la chingada Ve Esos mamadas Ve O sea Y el wey interrumpió un ataque Y me agarró Chingados No mames Más rápido Más rápido No mames No mames No sale wey Bueno lo había hecho El stage fatality Es el roto Si, si Tres veces saltando Tres veces saltando Wey Ve ve Es su mamada Esos ataques ya no funcionan Y no se ven sus ataques ¿Qué pedo? Ve como sale tal culo Ah, huevo Ahora sí, jalo Venga Get over Oh 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 Round Three Fight Oh 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 Dale pinche escorpión Alarga el pinche brazo Andale culero Lo que hago es que Ah, soy imbécil Escogí a Barraca Y no sé jugar con él Round One Fight Dice cada copia Cada Cada copia de Mortal Kombat Está personalizado Creo que el ¿A dónde chingados? Víralo Oh Olé Estoy también Desbandaste al pinche Tramalón Yo también No sé ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Barraca Viene Barraca Round Winter Fight ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde vas, culo? ¿A dónde vas? ¡Chingado! Este güey no me acuerdo Imagínense si de Scorpion Que sí me lo sé De pinche Barracas Menos Como que se apendejo el bot, ¿no? Con Barracas 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 Mordiculo Y no me vayas a chigar, ¿eh? Aquí está Barracas Barracas Mira, estoy ganando todos con Barracas, güey ¿A dónde está Barracas? Barracas Barracas Ok ¿Cómo haces ese, güey? Bueno No me va a salir, pero bueno Vea, que se pare, dice ¡Oh! Como se va tarde, ya me va a chingar el Scorpion intended for reoccurors Scorpe Cryos Rawr Cryos Would you ratheras No me va a joder No me va a joder The 內 Y no mames, no me dejó pararme Güey, que se terminaba esta madre con una moneda A mi respeto Barraca Dice, esa colección tuvo muchas críticas por la inteligencia exagerada O sea, por lo difícil que suponían, ¿no? Así eran todas las versiones de Mortal Kombat 2, güey O sea, eran así de difíciles No hubo un Mortal Kombat 2 que estuviera fácil, güey A menos que lo pusieras en fácil, pues Se me olvida cómo es el ataque del Barracas Ah, pues aquí dicen Qué idiota Aquí están, mira Espérate, que no me hiciste el programa, ¿no ves? Chinga tu cola Dice, es el primer stream que veo tuyo Y me estás viendo manquear, hermano Depende de la dificultad del port Y si en PlayStation 1 la dificultad aún es difícil Es bastante fácil Ahora con Sub-Zero Este no es el Street Fighter sangriento, dice Scorpion es fuerte Scorpion es fuerte, pero Cristo lo es más Ah, no mames, pinche Scorpion Miren, ve tus mamadas, güey Ya no me está dejando hacer nada el pinche Scorpion Yo también me apendejé Él en ese fin no me apendejé eminine To fight Mora, de tu mamades, ¿a qué tipo? ¡No mames, Diage Puso bien perra el pinche горtón No ¿Cómo que nadie vence el Sub-Zero? Es una mentira Es una mentira de la mercadotecnia No más, ya cuánto me gasté, güey Scorpion, Scorpion Ronda de una ¡Ahhh! ¡La mamá encantanga! No mames, yo te empecé a chingar primero, pinches cojopion Dale, culero Cayó ¡Hijo de la chingua! No mames, ahí está ¡No mames! Ronda de una Eso es lo que me emperraba, güey ¿Cómo? ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Qué chingua! ¡Ay, sí! Scorpion ¡Y si ha chingido llegando y mi Fede gritando que mi mamá entanga! ¡Oh, mames, güey! Está bien perro, pinche juego Ahorita elegimos a Kirby ¡Ya! ¡Ay, sí! ¡Pinche spameda de miedo! ¡Uy, ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ahora diré, laestenza! ¡ mailbox! ¡Qué guayo sirve! ¡Oh, mí tanto! ¡Hu,im! Yo medio trababa el juego, así, mira Así, uno ha vuelto por delante Uno para atrás Así medio lo trababa, güey Qué pinche bot Se pendejaba No quería llegar eso, Scorpion Pero tú me obligaste Me va a vencer aún así, güey Hijo de la chingada Es que estoy tan concentrado en A ver, voy a brincar aquí Y ahí me avienta la chingadera esa, güey A ver, pues Pues déjalo, trabo otra vez, güey ¡Ah, no mames! Ya no se va a dejar trabar, güey Deja de lanzar esa chingadera Ya me acórralo, ya vamos Ya vamos ¿Quién es quién? Yo soy el que está ganando Yo soy el más naranja Ese soy yo Mira, ahí ya Se traba el güey No, ya no Bueno, me puse en un round No, mames Ya me están cogiendo, güey Cogidas, el juego Chingado, güey Mames, que sí me la esquivo Oto Uuuuui Uuuuui otra balón que siente que se siente ¡Ay, güey! ¡Dale, objete! ¡Ay, por favor! ¡Patalities, patalities uno! ¡Nada mames! ¡High kick! ¡Tután! ¡Tun, tun! ¡No lo voy a alcanzar a hacer! ¡Eh, lo hice al revés! ¡Uy, ya madrugas, dice! ¡Es mejor hacer trabalón que elegir! ¡Pues, qué juego trabalón! ¿Están de acuerdo? ¡Ay, güey! ¡Ya se empezaron! ¡Retrometidas de Riata, dice el juego! ¡Vinero, por siéntame, tu hermanita! ¿Qué? ¡Ya mamó! ¡Kung de lado, no dice! A ver... ¡Gracias! ¡Tukutungutun! ¡Kutukutun! ¡Aire, Kik! ¡Hat draw! ¡Hachique! 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 ¡Hachique esto, no! Ah, ya vi, pendejo, pendejo yo. Un lado dice, y en Chile, culiao. Au, no mames. Ah, otra vez más. A ver si le ganas con Chun-Li, dice. ¿Se acuerdan que hubo un reportaje de una morra que decía que la película de Mortal Kombat, la más reciente, no era inclusiva porque no habían metido a Chun-Li? Malina, ¿sí se acuerdan? Ah, pues vale un 3 kilos de riata. Ahí va todo el cambio, el juego, dice. Sí, sí se acuerdan de ese reportaje que fue hecho, pues, por una morra. Que no investigó bien. Esta madre, es que ya encerrarse en este pinche show ya está muy ojete. Round 2. Fight. Superb. Oi. Get over here. Superb. Superb. Wins. Round 3. Fight. Ya mamó. Dice Daniel Gómez, Fede nunca te pido nada, pero ya jugaste este Ninja Gaiden 2. Eh, todavía no, señor. Sí, algún día lo jugaré. Round 1. Come in. Äh. Eh, eh. Eh, eh. Uh, eh. Uh. Scorpion. Wins. Scorpion. Round 2. ¡Fight! Empiezan a hacer la madre esa mamada, mira de... ¡Hijo de chica! ¡Maba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Milina! ¡Fight! Me olvida que hacen eso y lo vuelvo a hacer Ahí sí hubiera podido agarrarla, güey, pero... Me pareció muy lento ¡Fight! ¡Finisher! Scorpion wins fatality Es que si no maldices, pierdes, dice ¡Fight! ¡Round one fight! ¡Aaah! ¡Culero! ¡Imposible! ¡Nadie vence al sub-zero! ¡Oh! ¡Get over here! ¡Stanning! ¡Oh! ¡Avance! Scorpion wins scorpion ¡Round one fight! ¡Oh! ¡Get over here! ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! Caí en esa trampa Una trampa maldita ¡No, güey! A mí se me descongelan en chinga Y ve, yo duré... Mil años ahí Scorpion azul, dice ¡Ah! 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 En un rato jugarás mayores match Sí señor Déjame checar El fatality dice Half screen Fatality 2 Anywhere High punch Ah ya me acordé Sí 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 Abajo Enfrente Enfrente Y lo sueltas Pues por eso no salía Get over here Oh Scorpion Round 2 Sub 0 Dice El único que me sale Es el del stage fatality Si no mames Si vencía sub 0 Venga chingada Un chileo can Es un spamero de cagada Subcerdo wins ¿Cómo se llama la viejota de pantalón rojo? No mames Este güey está imposible Porra de perro No te fuiste Round 2 Dice Ya me va Empalado Dice, ¿por qué Liu Kang le hace como pavo? No mames, bro. ¡Le da miedo! ¡Le da miedo a si es que hace! ¡Tío, tío! ¡No, está muy perro el pinche Liu Kang, wey! ¡No, está muy perro! 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 ¿Sabes lo que cagaba del Liu Kang? Que cuando saltabas, el wey igual saltaba pa' atrás y te aventaba una pinche bola de chingadera. ¡No, está muy perro! ¡Dale con lo culiao! Dice, ¿por qué Liu Kang dice WTF? ¡Ey, WTF! Bebe, ¿ya viste? ¡Ey, WTF! 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 ¡Uuuuh! No, estamos causando este... ...lástima, cabrón. ¡Ey, WTF! 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 ¡Vivo Raptor! ¡Vivo Raptor! Nada, no jala ¡Vivo Raptor! Yo llevarías como 30 pesos, dice No eres rentable Jejejejeje Ya sé ¡Te voy a caldear! ¡Vivoquin! ¡Vivointa, ja! No niin, viva ??? Viva Lu Kang Viven ¡Vivavin! ¡Viva Martin! ¡Un avión! Mami, es como supo que iba a estar ahí atrás, güey. Ay, no, yo la expliqué primero, güey. Llego por el juego de... Llego por el juego, dice, de Cueramorras. A ver con Kitana, a ver si se apiara de mí, güey. ¡Vamos! ¡No mames, está más pinche cardíaco el pedo, güey! ¡Orden! ¡No mames, se puso más perro, güey! Dice Raiden, dice, ¡Va a reventar! ¡Ahhh! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Ya se me olvidó, güey. Ok Espérate, le estoy probando Los biches, controles No mames No me dejaste hacer fecha poder, güey No mames, ahora sí estoy haciendo el ridículo nupcial Biche, Liu Kang Compresor, güey A ver Con mis pinche abanicas, ahorita vamos a ver Miran No mames, déjenme Sacar mis pinches abaniquitos No mames, pinche culero, güey Se pone más perro con su morra, güey Ve, ve, pinche ojete Es un ojete este güey con su morra, güey Bueno Este Pues hasta aquí el stream No mames, ya está imposible el pinche Liu Kang Liu Kang Liu Kang Cancelado No mames, este güey sí pone defensa En todo su pecho En todo su pecho Ahora sí no me atacó el güey Vamos 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 Hijo de tu pinche madre Vayan a afunar al tater de Liu Kang, güey Por pinche impresor Y sin serio nadie va a hablar de los pechotes de Liu Kang Como que ya sabe el güey que me voy a poner defensa y se acerca directo Ya mamó, ya me cerré Ya mamó Como que Liu Kang también dice vivo a raptor Ahora sí me atacó el pelero Hijo de la chingada, estoy bien en la pendeja, güey Está grabado, dice, yo digo que sí Y así es como se hace el amor sin tocarte ¿Dónde conseguiste los Mortal Kombat? En Xbox 360, en PlayStation 3 Esta versión es de PC pero ya no está en PC Ya no está disponible Por alguna razón ¿Dónde está grabado, no está grabado, no está grabado No, mamó No, mamó Ya le cambió Ahí está la chingada, hijo de la chingada No mames No mames No mames Chingada Pues ahí va, güey O sea, me funciona un round y el otro ya no, güey Y si está grabado, por eso el Fede no se enoja No, es que en una de esas me enojo Ya van a decir fomento al Lodi No, sí No, sí No, no 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 Ya no Ya no voy a regresar a mi casa, me van a regañar porque no quiero ver las pichas tortillas Imagínate qué vergüenza, me gasté todo el dinero en las tortillas Bueno, al menos se le acabaste el juego No No pude Me vergüillaron No pude, jefa, porque Luka me vergüeó Pero hice mi mejor esfuerzo Ay, chico, ya mamó Ay, mi panza Bueno, hasta aquí llega el stream de una hora Por el momento Liu Kang nos ha vencido Pero al pendejo lo matan en el 5, entran en pedo Pero al pendejo Liu Kang lo matan en el 5 Y aunque me gane Aunque me gane en el 5 se muere Vete, le transporta, te dice Es que el wey pone pinche defensa Ay, totalmente en vivo Ay, son chingaderas Háblale al Félix, dice Sí, vean, el Félix es más vaguito Nomás un round El primer round está disfrutable wey Pero ya después ya Ya te vas a... A chingar a tu madre Mi primer round Es disfrutable, te digo Combos, fatalities Half screen, high kick A ver otra vez ya se me olvidó Abajo, abajo, arriba No tan lejos, ¿verdad? Cuenta la leyenda que ahí sale Mephisto, dice Ya, ya empiezan a valer madre aquí, mira Ya, aquí ya empiezan a valer madre Como que en el primer nivel te miden, ¿no? Como que en el primer nivel, a ver No me dejes que se lo madre Y anda en el segundo nivel, bueno, ya sabemos cómo juegas Pártale su madre Esa mamá, ¿cómo me agarra? Ve, y se hace pa' atrás el wey Pinche marina, güey Eh, voy A ver, no me voy a quedar con las ganas de hacer un patality Tiene un patinto no, güey El primer raza Tiene un patinto que combatos Otra vez Jack ah 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 wings round oh ah 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 oh Ojalá, güey, qué pedo El espejo es tan difícil de dar, sí me da, pero... Ah, 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 ah Balm filly, alto, es tan difícil de dar, sí me da, ah, ah Flight, ah, ah, ah Scorpion ¡Oh! ¡Round 3! ¡Get over here! ¡Get over here! ¡Ese sí sale! Pero... Nosotros no Y debe salir... ¡Oh! Bueno ¡Oh! Imagina que es el güero, dice No, entonces lo ves o no ¡Oh! 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 Gracias.